¿Qué es lo que más te resalta el hinchado limpia? A veces te va un poquitito, a veces como dices tu hermano, queriendo darle a todo el mundo, pero ya es algo tuyo y... De nacimiento nomás a veces, ave, cinco mil, ave un mía, cinco mil la cabeza, que tengo palabras del partido, pero... ¿Cómo te diseñó para decirte Roque o Antolín? ¿Qué fue en tu puesto? El tema de la presión nomás al de... Imagínate. Que no tenés que hacerle caso a la gente en las redes sociales, tenés que... Si ganás y jugás bien, no tenés que mirar, porque la gente te engaña. Porque el próximo partido que juega, esa misma gente que te aplaudió te va a liquidar después. Como menos tenés que saber sobrellevar esas cosas, sí. Eso es lo que me ayudó mucho con ello. Roque, por ejemplo... Roque, por ejemplo... Una millón de fútbol paraguayero se fue a Libertad. ¿La otra vez también no le...? No. Yo creo que es tipazo, no. ¿Sí? Podría ir a hacer baile. Podría ir a hacer baile. Sí. Demasiado sencillo es, demasiado calidad, buena persona. ¿Qué, por ejemplo, Roque te enseñó? ¿Qué te quedó de él, por decirte? Y eso nomás es su sencillez y su manera de tratar a la persona. ¿Y pues algo que vos querés copiar? Sí. O sea, creo que tengo lo yo. ¿Tenés eso? Tengo lo eso. ¿Tenés eso? ¿Qué sé yo? Pero... Me sorprende nomás con todo lo que ganó él y sigue siendo igual. Es nomás lo que me... Porque es difícil también. Muchas veces el momento te quiere cambiar también. Pero, ¿crees, por ejemplo, que en algún momento de este momento que llegaste a Olimpia hubo un momento en el que te quisiste marear un poco o ningún momento te pasó eso? Porque diría que es complicado el mundo de alto nivel del que vos venís, que es 12 de octubre, independiente, ¿verdad? Llegar a Olimpia es ya llegar a lo máximo del fútbol paraguayo. No. Creo que por mi cabeza no... ¿No pasa eso? No pasa eso. Y creo que no va a pasarlo porque traigo desnacimiento de eso. Si gano cosas, tipo que no cambia nada para mí.